Hola, soy Lire Compains y decidí estudiar el Máster de Geoinformática porque quería profundizar en las distintas aplicaciones que tienen las herramientas informáticas en la gestión de recursos naturales. Cuando conocí la oferta de asignaturas de este máster me pareció un máster muy completo y además al ser semipresencial me pareció que daba mucha facilidad para poder compaginar el estudio con otra actividad como en mi caso que podía ser el trabajo. En este máster he aprendido a clasificar imágenes de satélite, a realizar proyectos SIR y automatizar estos proyectos, me he iniciado en lenguajes de programación como Python, también he conocido distintas metodologías aplicadas al estudio de daños provocados por plagas o por incendios en masas forestales. Uno de los puntos fuertes de este máster creo que es el enfoque práctico que tiene, en todas las asignaturas tiene mucho más peso la parte práctica. Desde luego lo recomiendo porque creo que es un máster muy completo, que está muy bien enfocado a la parte práctica, que al final es lo que hace falta para aprender a manejarse con estas herramientas. Y creo que en general en todas las asignaturas te aportan muchos recursos interesantes si tú quieres profundizar en alguna rama en concreto.